Muchas gracias por participar en la sesión de hoy, donde como Ana os acaba de comentar, vamos a ver una serie de factores que os pueden ayudar a elegir el mejor medio de transporte para la exportación de las mercancías. La gente que suele seguirnos saben que me gusta contextualizar un poco los temas antes de empezar, que es lo que vamos a hacer a continuación. Veremos algunos factores de selección, aunque directamente os anticipo, vamos a ver los principales, pero tenemos también que ir viendo, según cada caso puede haber unas circunstancias diferentes. Dentro de estos factores veremos igualmente lo que es para nosotros una pequeña tabla recapitulativa que os confieso que adoro porque es muy clara y os permite tener también así de un vistazo los temas más importantes que tener en cuenta. Veremos diferentes tipos de contenedores y de paletización porque sí, sí, hasta en los palets hay diferentes tipos. Unos elementos transversales a considerar y nada mejor que un ejemplo para ir viendo un poco toda la importancia de seleccionar bien estos criterios que nos van a permitir que nos van a permitir ver cuál es el modo de transporte más importante y más interesante. Todos lo sabemos, la importancia de la logística que permite crear un enlace entre la producción y los mercados que están separados por el tiempo y la distancia. Es una materia transversal en el sentido que vayáis produciendo lechugas o cohetes vais a necesitar de una buena logística. Y si lo vais planteando correctamente y correctamente no solamente a nivel de selección del medio de transporte, sino de análisis de toda la estrategia de organización de vuestra logística, vais a ver que vais a poder incrementar los márgenes de vuestras ventas y consecuentemente también disminuir vuestros costes de comercialización. Pero lo más importante posiblemente es que en realidad una buena logística os va a permitir un mayor control de vuestros productos hasta que haya llegado en las manos de vuestro consumidor final, sobre todo si la forma de venta que estáis utilizando es la venta online. Por supuesto, vamos a poder hacer también economías de escala, sobre todo si empezamos a transportar grandes cantidades. Y esta logística bien hecha va a permitirnos consolidar la buena imagen de nuestra empresa. Es la razón por la cual muchas veces comento en los webinarios que lo importante no es tanto el precio, sino tener a nuestro lado una empresa logística que aporte un servicio de calidad. ¿Y qué es eso de tener un servicio de calidad? Estar allí en caso de problema. Eso creo que es verdaderamente la clave de una empresa de logística que va funcionando. Dentro del contexto global, a nivel un poco de anécdota y para que tengáis una idea de cómo se va moviendo todo este tema de la logística, tenéis que saber que el transporte aéreo de mercancías, lo habréis adivinado, es absolutamente insignificante. Ojo, en materia de tonelaje, mirad la cifra, 0,2% del total, pero su importancia reside en que en realidad por vía aérea vamos transportando una mercancía de alto valor añadido. Y es lo que explica que aunque transporte solamente el 0,2% de todas las mercancías, en realidad el valor total transportado por vía aérea alcanza el 15%. Ya que, como lo veis, ahí tenéis las estatísticas, las cargas aéreas son 70 veces más valiosas que las transportadas por mar y 30 veces más valiosas que las transportadas por tierras. Así que ya estamos empezando a tener un primer elemento de selección. Pero entremos ya de forma sistemática en diferentes criterios que os hemos preparado. El primero de todo es la factibilidad logística. Parece algo así como muy complicado, muy técnico, pero no. Esto es sencillamente la realidad. ¿Y eso qué es? Eso es que si, por ejemplo, vais a planear un transporte de Sevilla a Perú, está claro que no lo vais a poder hacer ni por transporte por carretera ni por transporte por ferrocarril. Es decir, la determinación de las opciones posibles. En el ejemplo que os he dado hace dos segundos, está claro que se trata de un ejemplo evidente. Pero vamos a ir refinando mucho más. En el sentido que si vamos en un transporte de Sevilla a París, vamos a ir viendo qué tipo de camión, qué ruta exacta, cuánto sale este camión, el tiempo que necesita. Es decir, toda esta factibilidad va a ir, no voy a decir complicándose, sino sencillamente incrementando su precisión. Esto es el primer criterio. El segundo, evidentemente, no es lo mismo transportar helado que transportar unas palas para unos sistemas eólicos. Es decir, si requeremos temperatura controlada, un transporte frigorífico o mercancía peligrosa, En esta diapositiva podéis ver los pictogramas que son obligatorios indicar cuando estáis haciendo este tipo de transporte. Y hay muchas más características específicas en el transporte de mercancías peligrosas. Tampoco es lo mismo transportar animales vivos o porcelana de China, como lo veremos al final de la sesión de hoy. El tercer criterio es lo que os he anticipado al principio de la sesión, el valor de la mercancía. Y nadie mejor que Audrey Hepburn para ilustrárnoslo. ¿Os acordáis de desayunos con diamante? Efectivamente, ¿recordáis lo que os dije del valor de la mercancía transportada por flete aéreo? ¿Por qué? Porque el coste del flete aéreo es el más elevado por kilo transportado. Seguido por el terrestre y, en tercer lugar, el más económico, el marítimo. Así que está claro que si lo que tenéis que transportar son diamantes, preferentemente vais a usar un flete aéreo y hasta vais a ir como pasajeros en el vuelo. Y si lo que está es transportante son bolsas de abono para la tierra, está claro que estamos ante una mercancía de bajo coste, de elevado peso, y va a ser imposible, si queremos hacer una operación medianamente rentable, utilizar un flete aéreo. El transporte marítimo es un transporte que va a ser ideal para mercancías enviadas en cantidades importantes cuando el peso es significativo y la distancia muy larga, mientras que el transporte terrestre es ideal cuando las distancias no son muy largas. Así que el cuarto factor que vamos a tener que tener en cuenta es el tipo de ventas que estamos realizando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo realizar una venta online que una venta tradicional. Porque en la venta online nuestro cliente, nada más que darle al clic de la compra, quiere recibir el producto en su casa ya. Entonces, en este tipo de venta, el tema de la rapidez de entrega va a ser absolutamente fundamental. Mientras, en otro tipo de producto de cliente en ventas tradicionales, no va a ser tan importante. Evidentemente, también vamos a tener que indicar de forma muy clara cuál va a ser el plazo pactado según el modo de envío que vamos a ir utilizando. Quinto aspecto a tener en cuenta es la disposición o del cliente o del vendedor según los casos, y más que según los casos, según las relaciones de fuerzas y de poder que haya entre el cliente y el vendedor, pero la disposición en todos los casos en pagar un sobrecoste para un envío más rápido. Esto también es otro de los criterios que vais a tener que considerar a la hora de ir seleccionando vuestro modo de transporte. El sexto factor, lo que se llama técnicamente el factor de estima de la carga, es en realidad la relación entre el volumen de la carga y su peso. Matemáticamente, es el resultado, lo tenéis en esta diapositiva, de dividir los metros cúbicos de la carga por el peso total expresado en toneladas. Y de esta forma, conseguiremos averiguar cuál es el volumen ocupado por una tonelada de carga. Un pequeño ejemplo. Si el factor de estima es 10, estamos ante una carga mucho más voluminosa que más pesada. Y al contrario, si el factor de estima es 0.10, sabremos que es algo que pesa muchísimo, pero que no es tan voluminoso. Es importante saberlo para poder ir eligiendo entre el transporte aéreo y el marítimo, porque recordaréis que el transporte aéreo penaliza las mercancías que son demasiado pesadas. Así que es también un tema que tenemos que tener en cuenta. Por el contrario, si tenemos una mercancía pesada, está claro que esta mercancía tendrá bastante más afinidad con el transporte marítimo y en las situaciones intermedias utilizaremos el transporte terrestre, que sea por carretera o por ferrocarril. Pero, como os comentaba, hay muchísimos más factores que considerar. Por supuesto, el tema del precio. Esto es un tema fundamental y siempre recomendamos que vayáis solicitando un par de presupuestos para poder hacer comparaciones entre el precio practicado por una empresa de logística o por otra. Y ahí es importante recordar el concepto de full container load o less than container load, es decir, si lo que vamos a utilizar es un contenedor completo o una unidad inferior al contenedor, que evidentemente hará que el transporte vaya saliendo bastante más caro. También tenemos que ver los criterios de fiabilidad, es decir, no solamente la rapidez o lo que nos hayamos comprometido con el cliente, sino también ver la seguridad del tipo de transporte que vamos a utilizar. Seguridad en cuanto a fecha de salida, fecha de llegada y seguridad también en relación con la misma organización de este transporte. Y, por supuesto, como lo hemos comentado hace un rato, también en lo que se refiere a la disponibilidad en el momento en el que necesitamos de este transporte. Pequeño paréntesis llegados a este punto. ¿Por qué? Porque cuando decimos disponibilidad, os voy a dar un ejemplo. Imaginemos que haya un grupaje que salga todos los jueves para Alemania. Entonces, allí hay posibilidades de hacer bastante buenos negocios si contratamos el transporte, por ejemplo, un miércoles por la tarde. Y podemos tener unas disminuciones de precio a veces del 50%. Es decir, apuramos hasta el miércoles por la tarde sabiendo que el camión de grupaje sale el jueves por la mañana y, de esta forma, vamos mandando nuestra mercancía a Alemania a un precio 50% más barato que el precio que nos hubiera costado si hubiéramos contratado el transporte, por ejemplo, un viernes por la mañana. Esto es ver el vaso medio lleno, pero también hay otra lectura. ¿Recordáis el criterio de fiabilidad? Esto es una idea muy buena si tenemos suerte. ¿Por qué? Porque recordáis que si el camión está listo para irse y no tiene la capacidad vacía que necesitáis para vuestros productos, evidentemente este sistema no os va a poder servir para nada. Así que esto es también un tema que tenéis que ir viendo. Es decir, la disponibilidad y la seguridad del envío, en este caso, en cuanto al día. Entonces, ¿qué va a ser que en un caso va a funcionar o no? Bueno, al margen de la capacidad cesante que hay en nuestro camión, evidentemente a la urgencia del producto y todo lo que hemos visto en los diferentes factores que hemos analizado con anterioridad. Os comenté una de mis tablas preferidas. Es esta tabla que es una pura maravilla porque de un vistazo vamos viendo un poco los diferentes factores principales de cada uno de los modos de transporte. lo veis ahí, rapidez, capacidad, seguridad, coste y tipo de mercancía considerados de una forma muy genérica. Y ahí tenéis las diferentes posibilidades, carretera, ferrocarril, marítimo, aéreo y multimodal. Así que yo creo que esta tabla es una pequeña tabla recapitulativa que nos viene muy bien a todos para plantearnos las ideas más básicas. Pero os comenté que al margen de los modos de transporte teníamos que ver también los contenedores y la paletización. Cuando hablo de contenedores, son efectivamente tipos de contenedores porque vamos a ver que en realidad hay contenedores. Ahí os he puesto una imagen donde vienen diferentes colores, pero eso es lo de menos porque hay tipos de contenedores muy diferentes, recordáis, según las características y las necesidades de los tipos de productos que estáis transportando. Pero, ante todo, tenemos que volver a la origen. El tema del contenedor en realidad es una idea muy sencilla y totalmente revolucionaria, es decir, una caja normalizada, metálica, que nos va a permitir pasar de un modo de transporte al otro, hacer un puerta a puerta sin abrirla en ningún momento, es decir, para expresarlo de una forma técnica, sin que haya ruptura de carga. ¿Y esto qué? Esto es genial. ¿Por qué? Porque esto disminuye los riesgos de daños de vuestra mercancía. Así que veis, otra ventaja, están señaladas en esta diapositiva, unificación de la carga, reducción del tiempo de tránsito y también del coste de almacenaje en el puerto, en el terminal, sea donde sea el sitio donde decidís almacenar este contenedor a la espera de ir a recogerlo o de empezar a abrirlo para hacer un reparto capilar de vuestras mercancías a vuestros diferentes clientes. Ahora bien, no resisto. ¿De dónde viene el tema del contenedor y por qué se creó? Allí lo tenéis. En realidad, el primer producto que fue transportado por contenedor fue el whisky en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque los productores de whisky se dieron cuenta que entre el momento que el líquido salía de la fábrica y lo que quedaba en el último eslabón de la cadena de distribución, las cantidades habían disminuido de media, imagínate media, un 30%. Es decir, que cada vez que había una manipulación de la carga, alguien se quedaba un par de botellas. Así que es la razón por la cual se tuvo esta idea de esta caja metálica que era perfectamente cerrada. Os prometí muchos tipos de contenedores. Lo que aparece en vuestra pantalla son verdaderamente los más comunes contenedores a granel. También hay variaciones según la parte del cubo que se puede abrir para entrar las mercancías. Lo veis allí, costado abierto, techo abierto, contenedor plataforma. Hay hasta algunos que son plegables. Si la mercancía es líquida, vamos a utilizar una cisterna, vamos a, en algunos casos, utilizar un contenedor isotérmico. Y si verdaderamente lo que necesitamos es una temperatura superfría, evidentemente el hígado. Así que ya sabemos que habrá esta selección de un tipo de contenedor, lo hemos visto según las características de las mercancías. Pero tenemos que ir más allá y tener en cuenta las dimensiones del contenedor, pero ¡ojo! Las dimensiones interiores, por supuesto. No basta saber que vamos a utilizar un contenedor de 20 o de 40 pies, tenemos que saber en cada caso exactamente cuáles van a ser estas medidas interiores. Ahí tenéis algunas medidas típicas de contenedor de 20 o de 40 pies, o los contenedores de 40 pies, hay cubes, es decir, lógicamente, un poco más altos que de costumbre, y los contenedores river son los contenedores que son ideales para el transporte, por ejemplo, de frutas y verduras, en el sentido que es un tipo de contenedor que nos permite tener una temperatura controlada durante todo el trayecto. Así que otro tema muy importante que vais a tener que tener en cuenta a la hora de ir seleccionando el tipo de transporte. Otro tema muy importante es la forma de paletizar las mercancías. Una paletización que no está llevada a cabo correctamente puede producir un accidente. Ahí tenéis unos dibujillos donde vienen indicados unos errores de paletización del libro, nunca mejor dicho, y ahí veis, según que sea una carga mayor o menor, una carga irregular o inclinada en un lado, es decir, que va a tener una tendencia a caerse absolutamente peligrosa. Y una cosa también, de la misma forma que existen varios tipos de contenedores, existen varios tipos de paletización. Las dos formas de paletización más clásicas y más utilizadas en el transporte internacional son los isopalé y los europalé. El isopalé, que es también llamado palé americano o palé universal, tiene una medida de 1.200 por 1.000 milímetros y es un palé que pesa unos 30 kilos, que permite una carga en movimiento de 1.500 kilos, mientras que aguanta una carga estática de 4.500. Hay otro tipo de palé que es el europalé que tiene unas dimensiones un poco diferentes de 1.200 por 1.800 y que pesa tan solo 800, perdonad, que pesa solamente 25 kilos. Ahora bien, diferentes tipos de palé, estos dos tipos que son los más universales y la forma de paletizar os va a permitir ganar o perder dinero. Nada mejor que un ejemplo para ir viendo cómo podemos ganar o perder dinero, nada más que en la forma de paletizar. Imaginemos una bodega andaluza que quiere transportar en un contenedor unas botellas de vino absolutamente deliciosas. Ahí veis el número de cajas, se trata en este caso de isopalé, es decir, lo que hemos hablado de este palé americano universal, el más utilizado de todos, y recordáis lo que estuvimos hablando. Ahí vemos que hace falta 18 isopalé y que hay casi 13.000 botellas que transportar. El peso total es de aproximadamente 14 toneladas, la mitad del peso máximo permitido por contenedor de 20 pies. Entonces, allí el dibujo es absolutamente fabuloso. En el sentido que si se puede ir paletizando solamente de una forma frontal, veis que en el contenedor van a entrar solamente ocho palés. Y en cambio, si se puede hacer de forma frontal y de forma lateral, va a entrar uno más. Es decir, que vamos a tener un ahorro logístico del 12,5%, nada más que en los casos que podamos paletizar, tanto de forma frontal como de forma lateral. Veis la importancia de ir estratégicamente, de ir analizando nuestra forma de logística y nuestra forma de transportar nuestra mercancía. Ahora bien, normalmente este tipo de cálculo y este tipo de preparación lo van llevando a cabo vuestras empresas de logística. Pero es muy interesante que en algún momento cuando os digan entran X palet o euro palet de vino en el contenedor, preguntarles directamente, muy bien, pero ¿cuál es la forma de paletizar? ¿Sólo la forma frontal o hay posibilidad también de entrar lateralmente? Y de esta forma vais a poder ir comprobando si de verdad la solución que os están proponiendo es la más interesante para vuestro transporte. ¿Y qué pasa en el tema de los contenedores de 40 pies? Ahí veis, si hay posibilidad de paletización lateral, vamos a tener aquí en este caso concreto un poco más del 10% de ahorro en un solo envío de nuestro vino preferido. Así que os recomiendo de ir teniendo en cuenta todo eso, pero recordáis las medidas que tenéis que utilizar para comprobar el tipo de paletización admitido por vuestras mercancías son las medidas, siempre las medidas internas del contenedor que vayáis a utilizar. En la materia hay una serie de elementos transversales. Los elementos transversales más clásicos, el primero de todos por goleada son los incoterms, estos términos de comercio internacionales que nos van diciendo quién paga una serie de gastos tanto de transporte como de gastos aduaneros y básicamente también quién va a asumir la pérdida de la mercancía o los daños que puedan ocurrir en las mercancías durante este transporte desde nuestra planta de fabricación hacia el domicilio de nuestro cliente. Con la maravillosa ventaja que se trata en realidad de una serie de términos que son absolutamente universales. Es decir, que el cliente sea chino, americano o de Singapur, un incoterm DAP o un incoterm FOB va a significar lo mismo para este cliente que si el cliente fuera francés o alemán. Así que os recomendamos también en cada una de vuestras expediciones de ir comprobando muy bien cuál es el incoterm que vais a utilizar. Y el incoterm que vais a utilizar va a tener una relación fuertísima evidentemente con el cálculo del precio de venta y exportación. ¿Por qué? Porque según el incoterm que vais a utilizar para vender vuestros productos al precio de fabricación del producto vais a ir añadiendo todos estos gastos de transporte, todos estos trámites aduaneros para poder primero sacar la mercancía en este caso del territorio aduanero de la Unión Europea y después para introducirlo en el país de destino que hayáis elegido. Y dentro del equipo tenemos a Carmen que habéis visto al principio del webinario que es un especialista para calcularos todos estos precios de venta porque evidentemente si vais a pagar parte o todo el transporte hasta el domicilio de vuestro cliente no se lo vais a regalar y es muy importante ser capaz de ver cuál es el coste añadido a vuestro producto para tener para realizar este tipo de venta. Otro tema importante es el tema de los seguros. ¿Seguro sí, seguro no? Una cosa que tenéis que saber es que automáticamente por el hecho de contratar un transporte sea cual sea el modo de transporte que vayáis eligiendo. Automáticamente se va a a colgar para decirlo de una forma nada técnica un seguro un seguro que es integrado automáticamente en los contratos de transporte. Pero ojo el seguro que es en realidad el seguro tomado por el transportista para salvaguardar sus intereses y de posibles problemas con los clientes puede ser insuficiente en relación con el valor del producto. Así que otro tema que tenéis que hacer cuando vayáis negociando o hablando con vuestra empresa logística es precisamente ir viendo si el seguro que se aplica por defecto es decir automáticamente cuando vayáis contratando un contrato de transporte es suficiente según el valor de vuestras mercancías. Y ahí la verdad si son diamantes posiblemente no y si son lechugas posiblemente sí. Así que ahí cada uno tendrá que hacer este análisis y es un punto en el cual mi compañero Jesús que como sabéis es aduanero también os puede ayudar a ver si vale la pena o no añadir este costo suplementario en vuestros transportes de mercancía. Todo eso puede parecer muy teórico y muchas veces nada mejor que un pequeño ejemplo práctico para conseguir verlo muy claro y vamos a daros un ejemplo que nos ocurrió de una empresa andaluza que recurrió al programa de logística de extienda para comentaros un poco todo lo que pasó en este caso y cómo resolvimos no vamos a decir el problema pero cómo conseguimos optimizar el transporte de esta empresa andaluza para que pudiera ser muchísimo más rentable. Como podéis imaginar por razones de protección de datos como digo siempre vamos a hablar del pecado pero nunca del pecado. así que es la razón por la cual vamos a hablar de la empresa Veseldor de Sevilla. La empresa Veseldor de Sevilla como su nombre indica se dedica a importar artículos de cerámica fabricados en China bajo el diseño exclusivo de la empresa andaluza. Parte de la producción se vende en su tienda física y parte a través de una plataforma online la empresa tiene una tienda online absolutamente preciosa y tiene muchos clientes principalmente en Francia y en Reino Unido. Entonces para analizar el caso de esta empresa y es lo que hacemos en este programa de transporte y logística internacional de extienda utilizamos una serie de herramientas que os vamos comentando y que os pueden ser muy útil porque una vez que hayamos terminado este asesoramiento específico después sabéis habéis aprendido a utilizar estas herramientas y podéis seguir utilizándola para otras mercancías otros mercados etc. Y la herramienta número uno es la herramienta la herramienta perdón Access to Market desarrollado por la Dirección General Trade de la Comisión Europea que es una auténtica maravilla y que tiene cada vez más posibilidades y más información ¿Cómo funciona? Muy fácil ponemos el código arancelario de la mercancía ¡Ay! Karim no lo conocemos no lo tenemos muy claro ningún problema en el marco del programa veremos que en este caso es Jesús que os ayudará para deciros cuál es el código arancelario de vuestra mercancía es decir este carnet de identidad aduanero que va a clasificar en mi ejemplo esta porcelana china y permitir saber exactamente no solamente lo que tenemos que pagar sino también todos los tipos de documentos que tenemos que presentar para poder salir en este caso de China y entrar en la Unión Europea así que veis ponemos el código arancelario el país de origen el país de destino y la indicación que vamos a encontrar es la que tenéis delante de los ojos es decir que vamos a tener que pagar unos derechos arancelarios del 9% sobre el valor de nuestra porcelana china pero ojo allí arriba nos sale una alarma diciendo que hay medidas de políticas comerciales que se aplican a este producto ¿qué significa eso? Significa que hay algún tipo de derecho suplementario que vamos a tener que pagar sobre esta mercancía para poder entrar en la Unión Europea y pinchando arriba donde venía esta señal de atención vamos a llegar a otra herramienta de la Comisión Europea Tariq Consultation donde vamos a poder ir viendo cuáles son las medidas concretas adoptadas por la Comisión Europea diciendo las cosas directamente para protegerse del exceso de importación de porcelana china en la Unión Europea y vamos a ver la reglamentación que nos va indicando la aplicación y vemos que ha habido lo que se llama técnicamente un derecho antidumping definitivo sobre la importación de estos artículos de cerámica ¿qué significa eso? significa concretamente que al 9% de derechos de aduana que se aplica a la cerámica tenemos que añadir más de un 30% de derecho antidumping ¿por qué? porque China ha sido condenada en el marco de un procedimiento de encuesta llevada a cabo por la Comisión Europea que se ha dado cuenta que los chinos están vendiendo a unos precios más bajo la porcelana en los mercados exteriores que en su mercado interno ¿cómo se lleva a cabo eso? ahí os he puesto un poco de forma resumida solamente a título de anécdota ¿cómo funciona? para que haya un derecho antidumping debe de haber una denuncia por parte de productores del mismo producto dentro de la Unión Europea y este caso es muy interesante porque este fue un caso que fue levantado por los productores de cerámica de Castellón así que como veis hubo una queja de estos productores de cerámica de de vajilla de cerámica de Castellón ante la Comisión Europea la Comisión Europea hizo un procedimiento de investigación me vais a decir y eso como se materializa esto es muy curioso porque en realidad se materializa por el envío a los productores chinos de una serie de cuestionarios en plan encuesta y se les va preguntando y los precios que practican en China los precios a la exportación etcétera y algunas cosas más y claro si imaginemos un momento yo soy productora china recibo esta encuesta por parte de la Comisión puedo hacer dos cosas primera cosa ponerlo destruir el email diciendo que nunca lo recibí y callada como una muerta o colaborar entonces ¿cuál es qué es lo que hace la Comisión Europea para favorecer la colaboración de los productores chinos? Los productores chinos que contestan y además contestan la verdad en lugar de tener digamos un 36% de derecho antidumping van a tener solamente un 18% es decir van a tener este sobrecoste pero la mitad de lo que están pagando los demás así que veis que en este caso si fuese productora china de porcelana está claro que hay un interés en colaborar con la Unión Europea diciendo la verdad porque diciendo la verdad porque como sabemos la Comisión Europea tiene delegaciones en casi todos los países del mundo y evidentemente al margen de estas encuestas va a hacer una serie de comprobación en el mercado para asegurarse que las respuestas dadas por estos productores chinos son conformes a la verdad así que ¿qué ha pasado allí? lo hemos visto ha habido una distorsión de precio y dice la Comisión debido a todo el sistema económico chino y si el tema os interesa podéis ir viendo al vínculo que os daba hace un par de diapositivas y ahí veréis todo el razonamiento que es en realidad un ataque al sistema económico chino por lo menos en su forma de organización diciendo que toda la economía china permite intervenciones gubernamentales sustanciales que hacen que en realidad falsean la competencia a nivel internacional el resultado ahí lo veis no recordaba el porcentaje exacto lo tenéis en esta diapositiva los derechos antidumping pueden ir desde el 13 al 26% más los 9% de derecho de aduana que se aplica sea cual sea el origen de mi porcelana cuando está fabricada fuera de la Unión Europea es decir que hay un 36% de derecho antidumping en total esto es el tema de los derechos para poder entrar derechos arancelarios es decir derechos aduaneros más derechos antidumping a esto tenemos que añadir otra cosa cuando compramos porcelana china que queremos importar dentro de la Unión Europea el tipo de IVA que aparece en esta diapositiva que es del 21% ahora bien tenéis en la aplicación de Access to Market todo lo que son a nivel genérico los documentos necesarios a la importación dentro de la Unión Europea con también una serie de requisitos en materia de control sanitario de artículos en contacto con los alimentos ahí como veis os explican todo el tema desde el punto de vista técnico si tuvierais alguna duda hasta os viene la autoridad competente al tratarse de una importación en España viene la 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 autoridad competente española pero si fuese una importación en Bélgica os vendrían las autoridades belgas competentes en este caso ya tenéis ahora un poco el conjunto del problema y cómo organizaba su logística la Veseldor ahí tenéis un pequeño esquema es decir que compraba la porcelana a China la mercancía llegaba y se iba entraba en la en la Unión Europea por el puerto de Algeciras y a partir de ahí la empresa sevillana hacía sus paquetes bonitos y expedía todo a Francia y a Reino Unido básicamente pero esto producía un sobrecargo impresionante a la empresa ¿por qué? porque además de los 36% de derecho para entrar en la Unión Europea al no haber habido otro concepto clave ningún tipo de operación sustancial dentro de la Unión Europea sino sencillamente si me permitís la expresión un lavado de cara en forma de abrir el contenedor sacar la porcelana china y poner un papel muy bonito y venderla por unidades en realidad al no haber habido ningún tipo de operación sustancial llevada a cabo en el territorio arancelario de la Unión Europea cuando se vende esta porcelana que sigue siendo china pero está ubicada en Sevilla y se vende en Reino Unido llegamos a la frontera del Reino Unido y a pagar otra vez estos derechos del nuevo porciento más el 26 y pico es decir un total de 36% de derecho esta vez de entrada en Reino Unido es decir que en el caso de las ventas de esta empresa Reino Unido el total pagado nada más que en derecho arancelario era del 72% para los clientes ingles y que propusimos propusimos la utilización de un depósito aduanero es decir llega la mercancía al GESIRAS no entramos la mercancía dentro del territorio aduanero europeo sino que la dejamos en este tipo de depósito y esto que provoca una cosa genial en el sentido que no vamos a tener que pagar ningún derecho de importación nada de IVA y menos todas estas medidas de política comercial todos estos derechos antidumping moraleja nos estamos ahorrando unos costes enormes porque sencillamente vamos a pagar el alquiler del depósito aduanero y nada más y vamos a poder llevar a cabo lo que se llama técnicamente las manipulaciones usuales de la mercancía es decir no solamente lo que permite garantizar su conservación sino lo que nos interesa como tienda específica es decir mejorar la presentación y preparar la distribución o la revenda al tratarse de un depósito aduanero hay un el plazo de estar en este depósito es indefinido bueno si fuera un producto perecedero etcétera está claro que no pero en el caso de este tipo de producto no hay ningún problema y entonces allí en el depósito aduanero de Algeciras la empresa sevillana pudo llevar a cabo todas sus operaciones y lo que está vendido a sus clientes franceses entran dentro de la Unión Europea y van a ser vendidos allí y lo que va a Reino Unido sin haber pasado por el territorio aduanero europeo va directamente a Inglaterra es decir que de esta forma la empresa se ha ahorrado un 36% de todos los derechos pagados sobre la porcelana que va a Reino Unido que representaba más del 40% de su cifra de negocio todo eso para enseñaros la importancia de ir identificando del punto de vista estratégico cómo organizar la logística de la empresa al margen de esto como se trataba también de una venta online explicamos a la empresa todas las ventajas de utilizar la ventanilla única este sistema nuevo del 1 de julio del 2021 que nos permite aunque hayamos tenido cliente en Francia en Alemania en Bélgica en Hungría etcétera por un importe de más de 10.000 euros calculados sobre todo el territorio europeo de hacer una sola declaración en riguroso castellano a nuestra hacienda española preferida y es la hacienda española que va repartiendo lo que corresponde a cada país todo eso para deciros la importancia que la logística y todos estos aspectos fiscales tienen para que la empresa andaluza pueda de verdad centrarse en lo que le interesa y lo que es importante que es ganar dinero con sus actividades y todo eso lo vamos viendo a través de este programa de logística y transporte internacional a vuestra disposición para ir analizando estas operaciones de venta en el exterior que os puede interesar y para eso estamos los cuatro que aparecen en la pantalla y por supuesto en extienda Ana Moreno que es la organizadora de este seminario a vuestra disposición para ir viendo todos estos temas de forma sistemática y además explicándoos una serie de herramientas como las que os hemos enseñado en esta presentación que os puede ser muy útil a la hora de ir planificando y llevando a cabo vuestra logística por mi parte nada más que contaros para hoy daros las gracias ponerme a vuestra disposición por si tuvierais alguna pregunta que quisierais hacer muchas gracias pues muchas gracias Karina ha sido una intervención bastante interesante y bueno se pone de manifiesto que hay muchísimos aspectos de la logística y el transporte internacional que si bien las empresas no tienen por qué conocerlo al dedillo porque para eso estáis los profesionales en la materia pues por lo menos si es conveniente saber que existen entonces bueno si tenéis alguna pregunta la podéis formular a través del chat parece una vez más que no hay dudas esta intervención se ha grabado y bueno os la haré llegar junto con la presentación de Karin bueno pues si no hay dudas simplemente recordaros que estamos a vuestra disposición en la cuenta la veo allí nuestra empresa estaría interesada en contactar con empresas de transporte si existe algún tipo de listado precisamente en el asesoramiento que presta el equipo de consultores de Karin junto con Jesús y Carmen se facilita un listado un listado Jesús ¿tú querías comentar algo? No, no, no no, no Gracias. Para mercancía congelada, ¿sólo está la posibilidad del contenedor 40 pies frizz? Karin, una consulta. A ver, sí. Mi tentación es decir que no, que hay otras posibilidades. Hay más posibilidades. Puede ser también camión, no tiene por qué ese contenedor. Claro. No, nada, nada, nada. Exacto. ¿Por qué? Porque es más complicado. Es complicado, es complicado. De hecho, la mayoría de los clientes, la problemática que nos trasladan es esa, ¿no? De que tienen, a lo mejor, no tienen posibilidad de llenar un camión o un contenedor y a lo mejor tienen un parecito, dos, tres o cuatro. Y es complicado, pero vamos, que hay dificultades, pero que se pueden conseguir. Y lo que pasa es que el problema es los precios, que están muy elevados. Otra consulta. Para asegurarnos el código TARIC, que tiene un producto, ¿cómo podemos consultarlo? Entrando en el programa, es el primer tema que vamos resolviendo, porque efectivamente la codificación arancelaria de un producto no es un tema inocente. Yo recuerdo una empresa cliente que tenía un aparato de entrenamiento que podía servir para dos cosas, o para adelgazar, es decir, que tiene un objetivo de estética, o para ayudar a recuperarse de unas lesiones, es decir, que tiene también aplicación como dispositivo médico. Se trataba de una exportación a Brasil. Si se clasificaba arancelariamente el dispositivo, dentro del dispositivo médico, entraba en Brasil con 0% de derechos de aduana, y si se clasificaba como un tema de belleza, tenía que pagar un 20%. Esto es precisamente una de las claves fundamentales a la hora de organizar la logística. Gracias, Karim. Bueno, pues si no hay más consultas, damos por finalizado este webinario de hoy. Muchísimas gracias a todos por vuestro interés y hasta pronto. Gracias a todos. Espero que nos veamos en el programa. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.